En nuestro sector de Brigadas al Día le contamos que un joven de 27 años se encuentra desaparecido desde el pasado 23 de febrero. En este caso su familia se encuentra desesperada y pide ayuda a la población con algún dato de su paradero. Carlos Ramírez Durán de 27 años salió de su casa el pasado 23 de febrero para ir a la universidad. Desde entonces su familia no sabe nada de él. Tan solo quedaron con una nota en mano que el joven habría dejado en su domicilio en la cual se despedía de su madre, quien ahora desesperada pide a la población que la ayuden a encontrarlo. Ya no sé nada, ya no lo vi a mi hijito más, hasta ahora no sé nada, por eso es que he venido, acudido acá para que me ayuden, por favor. Te lo suplico, quiero hablarle a él, si alguien lo ve de su compañero, que le diga, que yo desde que él se ha ido no he tenido paz, tranquilidad, estoy mal. Sinceramente, porque él dijo, dejó una cartita de que se estaba yendo con su amigo, ¿no? Que reflexione, ¿no? Que venga acá a la casa que yo lo voy a apoyar, ¿no? Si él se ha quedado en materia, ¿no? Aflazada, ¿no? Voy a seguir apoyándole lo único que él tiene es su mamá, que soy yo. Tan solo una materia le faltaba a Carlos Ramírez para terminar la carrera de ingeniería comercial, que estaba estudiando en una universidad privada ubicada en la zona del tercer anillo. Carlito, si me estás viendo, papito, no tengo paz, tranquilidad desde que te fuiste, mi amorcito. ¿Sabes qué? Mucho tiempo hemos vivido solitos los dos. Ahora, cielo, por tus hermanitos, mi amorcito, que también te extraño, mi hijito, igual que yo. Te voy a apoyar en la universidad, en todo tu estudio, en todo lo que, para que salgas con tu carrera. ¿Cómo está vestido él, señora? Él está vestido de una polerita celeste y un pantaloncito azul y una chancletita cafecita de esta de cuero. Papito, por favor, reflexiona, hijo mío, yo quiero apoyarte, mi sueño fue verte profesional. Si usted lo ha visto o tiene alguna información sobre el paradero del joven Carlos, puede comunicarse con su madre al número 68 79 67 77, ya que la familia no encuentra consuelo desde su partida.